Sombre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token is on a take a little girl Un barco quiso navegar, es un hombre, bate a tina de mar Alguien que sopló y sopló, one day of the token is on a take a little girl Sombre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token is on a take a little girl Tras una que enseña en el tonal con una vagina se va a tropar El capitán se insufuera que casa libertad El barco viene y no vendrá, el suca viene y lo traerá Cuando uno suca en torcerá una vez al par Sombre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token is on a take a little girl Antes se voltearon a la ballena ver que lo pudo tratar Luchó con sus manos, uno dominaba de mucho La lucha sigue entre los dos, el capitán no es un parazo Creo que este en el valor ya ella se acerró El barco viene y no vendrá, el suca viene y lo traerá Cuando uno suca en torcerá una vez al par Sombre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token is on a take a little girl El barco viene y lo traerá, el suca viene y lo traerá Cuando uno suca en torcerá una vez al par Cuarenta días pasan y hay la costa, no se las conventar No hay barco, se ven más allá y ya no va a parar Dicen las malas lenguas en la batalla, ahora sigue en pie El barco viene y lo clara, coraje al capitán Sombre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token is on a take a little girl El barco viene y lo traerá, el suca en torcerá Cuando uno suca en torcerá una vez al par Sobre de nuevo encontro, break and you're galentía en un One day of the token isn't on a take a little girl La de nuevo encontro, break and you're galentía en un La de nuevo encontro, cambia para los productores Gracias por ver el video.